Hoy el gobierno nacional nos ha dado esta posibilidad de que demostremos la cultura boliviana a través de nuestras danzas, de nuestra diversidad, morenadas, caporales, la verdad muy emocionado como presidente de la federación. No solamente son bolivianos los que danzan, sino también hay hermanos argentinos. Todos los que danzan son radicados acá en Buenos Aires. Han hecho un sacrificio como para poder llegar a esto, que el gobierno nos ha dado esa oportunidad de poder demostrar nuestra cultura. Hoy lo que estamos viviendo es una fiesta argentina, es una fiesta latinoamericana. Los festejos por la Virgen de Copacabana hacen a nuestra cultura. Y es así que, bueno, desde Casa Paterán, de presidente Néstor Carlos Quínez, nosotros acompañamos esta iniciativa, nos movilizamos y estamos hoy en un sábado, un día peronista, festejando con los pueblos de América Latina, por la Virgen Copacabana, por la unidad, por la integración, por América Latina, por una región de paz, de libertad, de fiesta. La cultura nos está ayudando a integrarnos, que nos está acercando, que está rompiendo aquellas fronteras que en algún momento nos han dividido, que estamos por el sendero correcto. Hemos dado los primeros pasos firmes, de un largo camino seguramente, pero que es un camino que está trabajando con nuestro pueblo, por los pueblos latinoamericanos, y que nos está integrando efectiva, concreta y revolucionariamente. Muy orgullosa de la comunidad boliviana. Estamos en un día especial, junto con el ministro de Culturas de Bolivia que ha llegado, y el secretario de Cultura Nacional, don Jorge Cosia, que ha posibilitado realmente esta entrada folclórica de la comunidad boliviana en la Argentina. Y han llegado como 27 bandas de Bolivia para acompañar esta entrada folclórica. Y bueno, entre los que están mirando y participando de esta fiesta, sí, seguramente se pueden acercar a las 80.000 personas. Bueno, muy contento estoy, estoy como verán florecido, y creo que estoy florecido porque florece en este encuentro la integración de América Latina, de la patria grande, ¿no? Creo que lo que nuestros presidentes y presidentas han venido construyendo se completa cuando son los pueblos los que se integran. Y creo que acá estamos presenciando un fenómeno de la integración más profunda y más irreversible. Creo que además esta magnífica fiesta es una de las fiestas más importantes y que va a empezar a figurar en la agenda como tal.